Hola, saludos. Lindo y bendecido día para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí conmigo en este canal aprendiendo sobre cómo vamos a ayudar a las mariposas, que son muy importantes en nuestro ecosistema. El capítulo de hoy es un capítulo fascinante que lo hemos dividido en dos partes. La primera parte es para que usted vea la importancia que tiene esta planta del algodoncillo, aclepia, en nuestro jardín. Y estamos haciendo un reto para ayudar a compensar la pérdida de hábitat de reproducción de la monarca. En este plan de conservar las mariposas monarcas, vamos a sembrar, cada uno de ustedes que den mis videos, una planta de milwí en nuestro jardín. Si cada uno de nosotros sembrara una planta de milwí en nuestro jardín, estaríamos ayudando a ayudar a las mariposas monarcas. A que ellas puedan llegar a su jardín y puedan alimentarse de este exquisito néctar que tiene el algodoncillo, aclepia, muy conocido en inglés como milwí. Este es un proyecto que yo quiero llevar a cabo para conservar las mariposas monarcas, donde yo invito a todos mis suscriptores a que siembren esta planta en su jardín. Usted va a ayudar a traer también a las abejitas, que son nuestras polinizadoras número uno, que son muy importantes los polinizadores en nuestro ecosistema. Ellos son los que hacen el gran trabajo de polinizar, de polinizar nuestras verduras, nuestras frutas, nuestras flores. Ellas son sumamente importantes. Vamos a ver que el algodoncillo, aclepia, no solamente es su planta favorita para ella venir a alivar a nuestro jardín, sino que es su planta hospedante, su planta hospedera. Es necesario para las orugas de las mariposas monarcas, y por lo tanto desempeñan un papel fundamental en el ciclo de vida de la mariposa monarca. Se cree que la pérdida de plantas del algodoncillo en las áreas de reproducción de primavera y verano, especialmente aquí en los Estados Unidos, es un factor significativo que contribuye a la reducción del número de monarcas. ¿Por qué? Porque el algodoncillo, aclepia, más conocido aquí en Estados Unidos como milwii, ha sido una de las plantas que se está desapareciendo, que se están acabando, porque no se sigue propagando, no se sigue cuidando. Y al ver esta falta de esta planta maravillosa que usted está viendo allí, la clepsia, el algodoncillo, aclepsia, también conocido como milwii, quiero que se le quede ese nombre, por eso lo repito constantemente en partes del video. Usted puede ver qué felices estas mariposas vienen a alivar a esta planta. Tiene su néctar favorito, la planta específica para ellas. Es muy importante que nosotros podamos llevar este mensaje de las mariposas monarcas y esta planta del algodoncillo, aclepsia, a todos los lugares del mundo, por muy remoto que queden. Yo les pido a mis suscriptores, a las personas que ven mis videos, que compartan este video, para poder llegar a ayudar a esta específica especie de mariposa monarca, nuestra emigrante maravillosa, en ese largo recorrido que ella hace. Necesita alimentarse. Imagínese ese largo recorrido que hace nuestra querida monarca, ese corazón de monarca valiente, para poder volar y hacer ese recorrido migratorio que ella hace. Antiguamente, había mucha hierba a la orilla de las carreteras y el milgui es una hierba que van a ser dentro de la manigua. ¿Qué pasa? Que a las personas, regar herbicidas para controlar la vegetación, precisamente de esos bordes de la carretera, han sido los causantes de la desaparición del algodoncillo en el paisaje de la vida de nuestras amadas mariposas monarcas, reduciendo, fíjese bien, su sitio de invernación en California y México. Estas mariposas van a hacer este recorrido, esta trayectoria. Necesitan parar, descansar, alimentar y muy importante, poner los huevos que van procreando en el camino, en el apareamiento. En ese largo predigaje que van a México, muchas mueren en el camino a las originales, pero siguen sus hijas, sus hijos. Esa continuación. Esas mariposas no tienen dónde parar a alimentarse. Verdaderamente tenemos que ayudar a compensar la pérdida de hábitat de reproducción de las mariposas monarcas. Y yo sé que cuento con su ayuda. Yo tengo la voz tomada, porque ustedes saben que tengo esclerosis múltiple. Con esclerosis múltiple, pues, cuando estamos muy estresadas, pues, cualquier cosita enseguida nos hace daño. Y en este caso, pues, una de las cosas que más me daña es la voz. Pero aquí estoy, con mi voz ronca, pero llevando el mensaje de amor y protección para nuestras amadas mariposas monarcas. ¿Qué pasa? Si se reduce el algodoncillo, ¿qué va a pasar? No vamos a tener esas semillas. Y usted ve que se ve ese pedacito aquí en este video. No vamos a tener semillas para seguir procreando el milwí. El milwí tiene una semilla que viene con unos algodoncillos como paracaídas. Cuando esa funda, cuando esa vaina abre, el aire es quien se encarga de esparcer esas semillas por los jardines, por las sabanas, por los proteros, por los campos, por las orillas de las carreteras, y hace que esa semillita vuele, distancia, y caiga. Y ahí va a germinar, y usted va a ver ese palito delgado dentro de la hierba con esas flores naranjas, amarillentas, tan lindas y llenas de vida y de colores. Hay diferentes tipos de flores de milwí en diferentes colores. Yo, como vivo en Miami, Florida, en la parte sur, aquí en el estado de la Florida, pues el milwí que más se nos da por el calor es este y el que es amarillento y el que es anaranja. Y a esos otros que son colores rosados y tienen otros colores, he tratado de ponerlo en este hábitat, pero verdaderamente no se dan como deben de darse. Quiero invitarlo a usted a que usted, a través de mi canal, a través de mis videos, usted pueda aprender más sobre el cultivo de las especies de algodoncillos para alimentar las mariposas monarcas. Este algodoncillo se va a reproducir por esquejes y por semillas. Por esquejes, cada vez que usted corta las hojas para alimentar las orugas de las mariposas monarcas, en mi caso, en mi jardín y en mi mariposorio, ellas están divididas en esas cajitas que yo les enseñé a ustedes cómo se hacen en un video que tengo. Esas son alimentadas varias veces al día constantemente con esas hojas de esta planta milwí fresca, bien crunchy, bien crujiente, como nos gusta a nosotros la ensalada. Yo esas hojas las lavo y le quito el polvo y si traen algún microbio o algún insecto, yo se las elimino para no llevarla a la caja. Porque recuerde que estas plantas dulces de mariposas tienen muchas hormigas. Hormigas son los depredadores bien increíbles que tienen las orugas, las mariposas, los huevos. Las hormigas son bien, bien atacantes con las mariposas, especialmente cuando le caen de manada, no la dejan alzarse y allí la destruyen. O sea, que es muy importante que usted limpie bien esas hojitas para alimentarlas. Pues esos tallos que ya quedan vacíos sin hoja, yo los corto aproximadamente a unas 5 pulgadas de alto. Yo no lo pongo en agua ni nada, yo directamente lo pongo en la tierra, en las maceticas que ya tengo preparadas. Ya después que están dadas, que están healthy, que están ya bien florecidas, entonces que yo las tramplanto a la tierra. Mientras tanto las tengo en macetas porque así las alimento y se queda más concentrada esa alimentación. Yo las alimento con moringa, sí, con la planta moringa. Yo soy sembradora de moringa y tengo alrededor de 13 árboles de moringa, enormes, grandes, con una sombra increíble y esas semillas y esas hojas mi alimento de ellas morir con el complejo B y sus hojas son un gran aliado en mi lucha contra la esclerosis múltiple. Tastasio son mi alimento para mis plantas. Tengo dos videos en YouTube en mi canal, uno de cómo la preparo en la batidora y otra cómo la hago deshidratada para las plantas. Los invito a que vean esos dos videos. Yo quiero que mis mariposas coman un alimento sano y orgánico igual que yo como, sanamente, orgánicamente, para que cuando yo las veo así disfrutar ese néctar exquisito, apetitoso que tiene el milgui, yo esté segura que ellas llevan un alimento de primera calidad. Yo los invito a ustedes los suscriptores, dueños de canales que enseñan jardinería y flores, que aman las plantas, que aman las flores, que se unan a mí, a mil y jardín de mariposas y flores en este reto de que sembremos cada uno de nosotros una planta del algodoncillo Aclepsia. conocido en inglés como milgui, leche de manigua. Unarnos a este reto, a este proyecto que hemos comenzado para ayudar a las mariposas monarcas. monarcas. Esta explicación que yo le he dado a ustedes del algodoncillo, déjeme decirle que este algodoncillo es fundamental para la supervivencia de nuestras queridas mariposas monarcas. Sin él, no pueden completar su ciclo de vida y su población disminuye. yo les pido que hagamos este reto del algodoncillo. ¿Para qué? Para ayudar a las mariposas monarcas que puedan depositar sus huevos y puedan seguir procreando y puedan seguir haciendo este viaje maravilloso de migración que ellas hacen. Como yo le estaba comentando que tenemos diferentes tipos de algodoncillo, esa es la buena noticia que tenemos es que en cualquier lugar del mundo, en el área que usted se encuentra, nosotros podemos encontrar al menos una especie de algodoncillo que crece y se encuentra naturalmente en el área donde usted vive porque hay diferentes tipos de algodoncillo ecleptia. Eso nos va a dar una gran diferencia para nosotros poder seguir ayudando a las mariposas monarcas. Hay docenas de especies de esta flor silvestre nativa de América del Norte por lo que no importa dónde viva, le aseguro que en el área suya al menos usted va a encontrar un algodoncillo. Siempre es mejor plantar especies de algodoncillo locales. Siempre va a poder recolectar sus propias semillas o comprar semillas o plantas para agregar a su jardín. ¿Por qué? Porque usted va a comprar el algodoncillo del área donde usted está. En el área mía es muy común este, solo va a encontrar este, este, el que es naranja y el que es amarillo. Solo vamos a encontrar en South Florida este tipo del milhuí. Es lo que vamos a encontrar nosotros aquí. Por eso yo le aconsejo a ustedes que ustedes busquen el milhuí, el algodoncillo eclepsia que está en su hábitat. La inmigración anual de las mariposas monarcas es una de las más impresionantes que existen entre los polinizadores. El cambio climático tanto en las áreas de invernización en México como en las áreas de reproducción de verano en Estados Unidos está ocasionando un considerable impacto en la inmigración de nuestras queridas mariposas monarcas. Hablando de esas impresionantes rutas, ellas utilizan, déjenme decirle, varias rutas. Entre una de las rutas que ellas utilizan, las que llegan a México vienen de la zona ubicada entre las rocayosas y los grandes lagos. Y bajan por la Sierra Madre Oriental y entran al arquiplano por las montañas más bajas. Fíjense si son inteligentes y llegan a los estados de México y Michoacán de Acampo. Ellas van a usar el aire para impulsarse lo más que ellas puedan para ellos ahorrar energía en esa larga trayectoria maravillosa que hace la mariposa monarca en su viaje a México y Michoacán. Vamos a ver que este proceso de invernación en el centro de México. Cada año millones de mariposas monarcas invernan en los bosques templados ubicados entre el Estado de México y Michoacán. Yo sueño con poder ir a México y poder ir a ese lugar maravilloso lleno de esa energía bendita maravillosa que poseen las mariposas. Que si usted supiera el poder tan grande espiritual que tienen las mariposas no mataría sus orugas las protegería y las cuidara. No solo por su importancia en nuestro mundo de polinizadores sino por nuestro concepto y importancia lo que representan las mariposas en nuestro mundo espiritual. Usted las respetaría no mataría sus orugas las cuidaría y las protegería como hago yo. ¿Por qué? Porque protegiendo una oruga usted está salvando una mariposa una bendición elegida de Dios para polinizar nuestros alimentos y nuestras flores. ¿Usted cree que usted pudiera viajar este recorrido que hace la monarca sin un GPS? Bueno, yo lo invito a que usted haga el recorrido que hace la monarca sin GPS porque yo, Milly, no pudiera hacer ese recorrido que hacen las mariposas monarcas sin GPS. Me perdería. Jamás pudiera llegar yo a Michoacán, México sin un GPS. Sin embargo, las mariposas sí, porque ellas tienen un GPS sí, como me oye, un GPS integrado. La mariposa monarca lleva en sus antenas una especie de reloj de 24 horas que le ayuda a navegar los 4.000 kilómetros que recorre en invierno para llegar hasta México. fíjese bien, cada año unos 100 millones de mariposas monarcas inmigran al sur, navegan de acuerdo a la posición del sol, son muy inteligentes, ajustando sus cálculos mientras éste se mueve en el cielo. Es algo maravilloso la inteligencia que poseen estos polinizadores. van a contar con ese GPS en las antenas. Esas antenitas tan importantes que tienen nuestras queridas monarcas son esos GPS que le va a ubicar y la va a llevar a ella a su destino. Nosotros la vemos revolotear en los jardines de aquí para allá para allá para acá y aparentemente no sabemos qué quiere para dónde va pero ella sí sabe qué quiere y ella sí sabe para dónde va en su revolotear. Si esas antenas son importantes yo les voy a hablar de un estudio que practicaron unos científicos y le quitaron a ciertas mariposas monarcas le quitaron las antenas. Yo no hubiera estado de acuerdo con eso porque para mí es un abuso que le pongan a la mariposa y le quiten las antenas pero bueno esto fue lo que hicieron estos científicos para ello poder estudiar este sistema de GPS que tienen las mariposas monarcas. Al quitarle esas antenas a un grupo de mariposas monarcas todas las mariposas intactas volaron al suroeste las que tenían sus antenas como es su costumbre y era su inmigración pero que pasó con esas que los científicos le arrancaron las antenas volaron pero volaron en distintas direcciones ninguna cogió para el suroeste que está dejándonos saber esto a nosotros que las mariposas tienen su GPS para guiarse y llevar su inmigración invernización a su punto de encuentro hoy sabemos que a finales de verano y en otoño millones de mariposas monarcas comienzan un viaje de dos meses en ese viaje de dos meses ellas necesitan parar comer alimentarse descansar por eso es que le digo que se una el reto de sembrar milwis en su jardín para que usted sea un hotel hospedero para estas mariposas en su inmigración porque ellas emigran desde los Estados Unidos y el Canadá hasta lugares remotos en lo alto de las montañas del centro de México ellas necesitan alimento donde pasan el invierno y en marzo inician el regreso a casa por lo cual necesitan alimento para poder regresar a casa el viaje hacia el norte que realizan varias generaciones de mariposas toma de cuatro a cinco meses para un trayecto de tres mil quinientos kilómetros a cuatro mil kilómetros como le expliqué ahorita la duración del viaje de regreso es mayor porque la generación nacida en el norte vive más tiempo que son las que se llaman las mariposas matusalén y pueden contemplar el de ida en menos tiempo si bien en condiciones normales las mariposas monarca podrían sobrevivir fácilmente durante la invernización en un bosque a una mayor altitud hoy algunas mueren a causa de los vientos fríos a que se ven expuestas como consecuencia de la tal ilegal en las montañas de México esos taladores talando árboles y talando árboles están destruyendo nuestro ecosistema de las mariposas la tal ilegal amenaza las habitaciones de las mariposas unas pocas hectáreas de bosque de modo que no tienen donde ir y corren el peligro si la temperatura es demasiado baja porque no hay suficientes árboles para que le puedan dar calor a esas mariposas muchas también mueren por los herbicidas esos herbicidas que yo le digo a usted no usa herbicida en su jardín no usa fertilizantes químicos en su jardín que se usan para destruir el algodoncillo una planta que alberga las larvas de las mariposas monarcas en especial en el cinturón de maíz de los Estados Unidos el cambio climático uno de nuestros factores bien grave en nuestro ecosistema la sequía y tenemos que reducir esos pesticidas en nuestros jardines esos pesticidas reducen la cantidad de mariposas y necesitamos nuestras mariposas las mariposas monarcas representan un símbolo de transformación constante desde que pasan del huevo oruga a crisalidad y finalmente a mariposa son sinónimos de perseverancia que se refleja en los miles de kilómetros que recorren hasta que logran su meta corazón de monarca su corazón fuerte para hacer ese maravilloso viaje de trayectoria pido que no que no maten las orugas las mariposas tienen derecho a existir tanto como nosotros como cualquier otra especie de nuestro planeta las mariposas existen desde hace al menos 50 millones de años están aquí primero que usted que yo es que sí que tenemos que respetar y cuidar esas orugas y cuidar esas mariposas y probablemente evolucionaron hace unos 150 millones de años son parte de la vida terrestre y un componente importantísimo de su rica biodiversidad quiero darle las gracias a todos ustedes que se han tomado su tiempo una vez más para compartir conmigo con Mili jardín de mariposas y flores otro capítulo más sobre las mariposas sobre la importancia de los polinizadores nuestro canal no es un canal de lucro personal nuestro canal es un canal para ayudar a los polinizadores el dinero que este canal ha generado y generará no es para el uso de Mili es para poder ayudar a los polinizadores que atraemos y cuidamos en nuestro jardín de mariposas y flores necesito su suscripción su suscripción es totalmente gratuita pero hace una gran diferencia para mí y para las mariposas necesitamos seguir ayudando a las mariposas para que ellas puedan seguir existiendo para que no solamente usted y yo hayamos corrido cuando éramos niñas y niños detrás de las mariposas en nuestros jardines de nuestros padres o los jardines de nuestros abuelos que niño no ha corrido detrás de una mariposa tratando de alcanzarla con la experiencia de los años que llevo criando mariposas toda mi vida no es necesario caerle atrás a la mariposa no lo que necesitamos es esto sembrar sus plantas hospederas para ayudarlas a que ellas puedan desovar esos huevos tan importantes para nosotros una monarca representa aproximadamente 400 huevecillos cada planta de milguí ella va a depositar 3 huevitos máximo pero recuerde que ella no es la única mariposa que va a venir a depositar a sus plantas de milguí vienen muchas 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 y esa mariposa no tiene idea que antes vino otra mariposa y depositó 3 huevitos esa mariposa va a depositar 1, 2, 3 huevitos y va a seguir a las otras plantas y así van ellas revoloteando alivando de ese néctar tan rico tan jugoso tan delicioso debe ser bien dulce porque las hormigas no se despegan de la flor del milguí me imagino que ha de ser un néctar rico dulce delicioso tentador para probarlo ya también me siento mariposa de tanto milguí de estar tanto entre las mariposas es el día entero día y noche con las mariposas cuidándolas dándole de comer a sus larvas realmente miren ustedes que rico ella se toma ese néctar del milguí miren ese espiritrompa no para de sorber ese néctar tan exquisito y mirando bien con el lente de la cámara conversando aquí con ustedes no me di cuenta hasta ahora que ella está mordida por los depredadores miren su ala se ve dos tonalidades la de abajo es su color normal intenso está saludable pero la alita que viene encima no le falta tremendo pedazo vimos que pudo volar tranquilamente la hemos seguido con el lente la vemos alivando con mucha hambre está ella deleitándose de ese exquisito sabor del milguí verdaderamente es una lástima que ella esté así porque eso le va a cortar su vida su ciclo de vida definitivamente le va a limitar su vuelo en la distancia vamos a decir afortunados somos que tenemos milguí para poder ayudarla a ella por eso es que estoy haciendo este video para hacer el hincapié en todos nosotros que tomemos conciencia sobre lo importante que es esta planta para las mariposas monarcas ella está lastimada herida pero no es lo mismo que llegue aquí encuentre su planta favorita que es el milguí pueda desobar sus huevos es muy importante ella va a depositar sus huevos ella no se queda sin depositar sus huevos son muy inteligentes y ella sabe que su tiempo está corto sus hijos serán los que seguirán el proceso inmigratorio hacia Michoacán México no puedo evitar mi corazón ponerse triste cuando veo estas mariposas lastimadas por los depredadores me da una lástima muy grande en mi corazón y en mi alma ver a esta mariposa en estas condiciones si ustedes se fijan su depredador por poco la mata porque lo que le quedó de su cuerpecito fue esa coberturita de la ala esta hermosa abejita que llegó también alivar la hizo irse yo los invito a que ustedes se suscriban a este canal este canal es un canal donde ayudamos a los polinizadores y los enseñamos como ayudar a los polinizadores como atraerlos como criarlos este es un canal de una obra benéfica este no es un canal para lucro personal de Mili no todo lo contrario es todo el amor de Mili y el esfuerzo de Mili y el trabajo de Mili en mi mundo de la múltipla esclerosis para regalárselo al universo para crecer los polinizadores esos seres de luces que tanta ayuda necesitan de nosotros yo soy esa voz que va llevando ese mensaje de ayuda desesperadamente de los polinizadores que nos necesitan a nosotros para evitar su extinción este es un canal sin lucros personales todo mi esfuerzo es donado para la institución de cómo vamos a rescatar las orugas salvar las mariposas y seguir nuestro proyecto con nuestras plantas hospederas nuestras plantas de néctar para atraer son plantas muy costosas verdaderamente las plantas hospederas porque no es una planta estamos hablando de muchas plantas hospederas de diferentes especies para poder hacerle frente a la cantidad de mariposas que vienen a depositar sus huevos es muy importante que ellas puedan desovar si no ellas se mueren es como la mujer embarazada llegó a los nueve meses y tiene que dar a luz la mariposa es igual y ella si no es en su planta hospedera no va a desovar ayúdeme a que este récord de ayudar a las mariposas monarcas cada día crezca más y llegue a más países diferentes ayudando a la polinización y ayudando a los polinizadores nos ayudamos a nosotros mismos yo les mando un abrazo infinito de luz de esa luz bendita que emana del sagrado corazón de Jesús de Nazaret esa bendita luz a la que yo le pido que nunca deje de alumbrar cada paso de mi existencia en el camino de los milagros en el camino de la fe hasta nuestro próximo capítulo que será como deposita sus huevos y como nace el oruga de una mariposa monarca una guerrera porque las mariposas tienen corazón de valiente todas las mariposas tienen corazón de valiente hasta nuestro próximo capítulo y muchas gracias por estar aquí conmigo dejarme su dedito para arriba es muy apreciado para mí es muy importante su dedito para arriba para que youtube detecte que a usted le gustan mis programas y youtube los recomiende y al youtube recomendar mis videos estaríamos llegando con este mensaje a más países para poder ayudar a las mariposas monarcas y a las diferentes especies de mariposas que existen que también están en peligro hasta nuestro próximo capítulo muchas gracias por estar aquí conmigo los espero un abrazo de bendiciones y de luz para ustedes amén un abrazo